¿Qué es el virus del mosaico del caupí que podría transformarse en una prometedora terapia contra el cáncer? El caupí es una leguminosa similar al poroto que se cultiva en muchos países de América y también en España. Ahora, científicos descubrieron que el virus del mosaico del caupí, un patógeno que infecta a esta leguminosa, podría tener propiedades anticancerígenas. Investigadores de la Universidad de California en San Diego llevan 7 años estudiando y probando el virus del mosaico del caupí. Los científicos crearon nanopartículas a partir de este virus como inmunoterapia contra el cáncer, la que fue probado exitosamente en animales en laboratorio. En un estudio, los científicos explicaron que al inyectar estas nanopartículas en un tumor, activaron el sistema inmunitario contra el cáncer, incluso cuando había metástasis, evitando que este regresara. Cuando las células inmunitarias ven estas nanopartículas dentro del tumor, literalmente van detrás de las células cancerosas. Los investigadores ya probaron esta terapia en animales con melanoma, cáncer de colon, de ovario, de mama y glioma. Comprender bien cómo actúa el virus del mosaico del caupí, dicen los investigadores, podría transformarlo en una futura y prometedora terapia contra el cáncer. Música 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 Gracias por ver el video.